Hace una semana le presenté toda la serie de irregularidades que imperan el tianguis de Santa Cruz-Mellegualco en la alcaldía de Iztapalapa. Hoy las autoridades confían en erradicar ciertos delitos. Actualmente existen más de 400 tianguis en la Ciudad de México. Uno de ellos, con 55 años de historia, es el de Santa Cruz-Mellegualco, en donde las antigüedades, las chácharas y la comida dejaron de ser el atractivo. Recientemente, en Imagen Noticias con Francisco Sea, una investigación especial dejó en evidencia la venta ilegal de diferentes productos y la venta de alcohol en este tianguis. El reportaje se transmitió los días 28 y 29 de mayo. Nueve días después, autoridades de la Ciudad de México, en conjunto con la alcaldía de Iztapalapa, realizaron un operativo. Más de 1.500 policías resguardaron las calles y avenidas en Santa Cruz-Mellegualco. El objetivo, evitar la instalación de ambulantes. Esta medida generó la movilización y enfrentamiento entre ambulantes y uniformados. 9 de junio, gran parte de los ambulantes que por más de 55 años se instalaban en las calles de Santa Cruz-Mellegualco, aceptaron la reubicación en la misma alcaldía. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, se siente satisfecha por la colaboración de los ambulantes para su reubicación. Era impensable que más de 5.000 personas hubieran aceptado decir, estamos hoy aquí, mañana vamos a estar en otro lugar. Y lo fuimos haciendo, digamos, junto con la alcaldía de Iztapalapa. Precisamente esta parte que tiene que ver con los medicamentos, con la venta de alcohol, con la venta probable de armas y también de productos robados. Entonces, ellos hicieron un convenio, por fortuna, los comerciantes de ahí, donde hay un compromiso de no hacer este tipo de ilícitos. Entonces, pues eso nos da una gran confianza en que podemos contar con ellos para que se puedan evitar este tipo de ilícitos de venta prohibida. El tianguis fue reubicado en Eje 6 Sur. La secretaria de Gobierno invitó a los comerciantes a no vender productos ilegales. Hacerlo tiene consecuencias. Nosotros decimos que no se arriesguen, que la ilegalidad no es una buena consejera, que pueden poner en peligro a su familia por dedicarse a actividades ilícitas. Para Imagen, es frenar huellos.